¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para arriba! Y aquí vamos a bajar un buen saludo para que se logro baño, ¿vale? Un fuerte saludo. No hay pareja, ¿vale, señor? No hay nadie. ¡Eso! Y como vais a ver, eres tú lo que más amó, eres tú lo que más amó. La razón de vivir, lo que dio justo mi camino para ti. La razón de vivir, lo que dio justo mi camino para ti. Y tienes amor a mi hermosa, tienes amor a tu sol, no sé qué me gusta. Tienes amor a caramelo que no quiero. Tienes amor a tu sol, no sé qué me gusta. Tienes amor a caramelo que no quiero. Sabor a bien que no está bien. Y como alquilar con tu sol, me da cocina y el sabor. Sabor a bien, sabor a bien que no está bien. Y yo quiero escuchar las palmas de arriba, ¿eh? Palmas de arriba, palmas de arriba. Solo los que me he ido a bailar y a disfrutar. ¡Así! ¡Besos! Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amó, la razón de vivir, lo que dio justo mi camino para ti. La razón de vivir, la razón de vivir, lo que dio justo mi camino para ti. ¡Besos! Y de sabor, ¿eh? ¿Cómo? ¡Besos! 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 Sabor a miel, sabor a miel que nos da mi amor Y como en ti pasó tus besos Sabor a miel, sabor a miel que nos da mi amor Y como en ti pasó tus besos Sabor a miel, sabor a miel y como en ti pasó tus besos Sabor a miel y yo quiero ver dónde están los enamorados de esta noche A ver, los enamorados con las manos arriba